Las vacaciones de verano en la Fórmula 1 están llegando a su fin y Max Verstappen aprovechó para compartir algunas imágenes de lo que hizo en sus días de descanso y lejos de la velocidad. Este martes el piloto neerlandés y tres veces campeón del mundo subió tres fotografías. La primera, posando junto a su novia Kelly Piquet, hija del experto brasileño Nelson Piquet. La segunda, persiguiendo a un perro en la arena. La tercera, comiendo unos tacos en un sitio en el que había un mural con la leyenda, la lucha libre es como el taco. Esta última hizo que muchos de sus seguidores mexicanos lo tomaran como un grato gesto por parte del uno de la parrilla, mientras que otros han señalado que es la influencia que ha dejado Checo Pérez en su cuequi pero en Red Bull. No es la primera vez que Mad Max consume comida mexicana, pues en algunas dinámicas junto al Tapatío Pérez, sobre todo cuando están en el Gran Premio de la Ciudad de México en el hermano Rodríguez. El neerlandés ha comido tacos e incluso ha expresado que sus favoritos son los del pastor. La publicación de las fotos, realizada tanto en Instagram como en Facebook, estuvo acompañada de un par de mojis, uno de sol y otro de una mano saludando. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.